En el marco del programa formativo de Campeonas y Campeones del Cambio del Proyecto, decidamos ya reducir el embarazo adolescente en Loreto, se realizó los talleres Dialogando Género, que brindó un espacio seguro para que las y los adolescentes se escuchen, aprendan y se ayuden mutuamente a promover la igualdad de género en sus comunidades. La opinión que tengo acerca de la actividad del día de hoy es sobre que hemos puesto en práctica tanto mis compañeros como en mi hogar y nos ayuda mucho a aprender a socializarnos entre varones y mujeres. Personalmente me agrada porque puedo compartir y de esa manera que los chicos nos entiendan y también las chicas entender a los chicos. Me gustaron más sobre los estereotipos de género, ya que así de esa manera podemos practicar a que tanto hombres como mujeres podemos realizar las mismas actividades. La temática que más me gustó fue el embarazo adolescente o sobre el embarazo adolescente porque es una realidad de la cual está relacionada con la meta principal, el plan internacional que es reducirlo, ya que Loreto está en primeros lugares sobre el embarazo adolescente. Algunos de esos estereotipos que hay en las relaciones de mujeres y hombres es que a veces creen que los hombres tienen mejores opiniones que las mujeres o que ellos destacan más que las chicas. Que la mujer tiene que hacer todo en la casa, el hombre siempre se va a trabajar y viene a comer ya. Que podemos decidir cuándo podemos tener relaciones sexuales o en sí también para cuándo queremos tener hijos. Eso nos ayuda bastante para poder decidir. Es necesario que se apoye esto para que las niñas y adolescentes salgan y se escuchen sus voces. Para apoyar el empoderamiento de las niñas y mujeres en mi familia, dividirnos las actividades a realizar de todas formas. Y en mi comunidad, escuchar, apoyar y sobre todo respetar los derechos e igualdad. El impacto de Campeones y Campeones del Cambio sería dar a conocer a todas las adolescentes, tanto también como familias, en poner en práctica todos los valores aprendidos. Apoyar, como mencioné, conversar con amigos y de esa manera ir fomentando un poco los beneficios de los derechos que tenemos. Gracias a los talleres Dialogando Género, las y los campeones aprendieron sobre las perspectivas del otro, siendo una estrategia para lograr relaciones igualitarias con enfoque de género.